lo que Dios quiere que sepas, amén, lo que Dios quiere que sepas, quiero que me ayudes con algo, dale la mano a tu hermano y dile hay algo que Dios quiere que tú sepas, dile hay algo que Dios quiere que tú sepas, amén, vemos en este pasaje algo interesante, mírenme, la Biblia se divide en dos partes, antiguo y nuevo testamento, del nuevo testamento el hombre que acabamos de ver aquí escribió más de 40% de él, estoy hablándoles del apóstol Pablo que en un principio la vida lo presenta, la Biblia perdón lo presenta como Saulo y es interesante ver cómo luego de que él tiene un encuentro con Dios la Biblia entonces nos muestra que se le cambia el nombre y ya no se le llama Saulo sino que se le llama Pablo, el nombre de Pablo significa pequeño, escúcheme significa pequeño porque no importa qué tan grande nosotros pensemos que somos cuando tenemos un encuentro con quien es verdaderamente el rey del universo, el grande de los grandes nos damos cuenta que tan pequeño somos, escúchame tú quieres victoria ve a Dios con un espíritu quebrantado, tú quieres que Dios te ayude en cualquiera que sea tu dificultad, deja el orgullo a un lado, hazte pequeño para Dios, la Biblia dice que al que se humilla Dios lo exalta, tenemos que ser pequeños, dejemos a un lado el orgullo, dejemos a un lado la arrogancia, dejemos a un lado la falta de humildad, hay batallas que se ganan humillándonos, hay guerras que se ganan humildad no con arrogancia, Pablo se tuvo que convertir en uno pequeño y entonces decir Dios yo pensaba que era grande, yo pensaba que era sabio, yo pensaba que era fuerte pero cuando tuve un encuentro contigo me di cuenta que soy una hormiga delante de ti, Dios hoy viene a decirte hazte pequeño para yo enaltecerte, hazte pequeño para darte la victoria, pide perdón a quien tengas que pedirle, sirve a quien tengas que servir, no busques que solo te pidan perdón a ti, la Biblia dice la blanda respuesta calma la ira, hazte pequeño, hazte pequeño la bachatarabacaya, escucha esto, donde hay humildad, donde hay un modelo de quebrantamiento eso es contagioso hermano, eso es contagioso, cuando las personas te ven actuando en humildad también quieren ser humildes como tú, Dios quiere que tú seas un ejemplo de humildad aún los corazones más difíciles de ganarte, te los vas a ganar en humildad aún la gente más complicada, te las vas a ganar sirviéndoles no esperando que ellos te sirvan, no buscando que todo el mundo te esté pidiendo perdón no buscando pleitesía, aprende a reconocer el valor de los demás no solo busques que te reconozcan a ti, alguien aquí tiene que comenzar a ser humilde a partir de hoy, porque esa es la manera como Dios te va a dar la victoria no es con espada, no es con ejército, no es demandando respeto el respeto no se exige, se gana, tú no puedes obligar a alguien a que te respete pero es inevitable que la gente respete a alguien que es humilde así dice el Señor, levanto líderes de respeto en esta ciudad levanto pastores de respeto en esta ciudad pongo orden en las familias que están bajo ataque por medio de la humildad, por medio de la mansedumbre por medio del servicio la Biblia dice cada uno trate al otro como que es superior pero nosotros estamos buscando que nos traten con superioridad no señores, Jesús mismo dijo que entre nosotros el mayor es el que sirve, no al que le sirven que se rompa la arrogancia en el pueblo de Dios que se quebrante el orgullo en el pueblo de Dios que se levante la gente humilde dile al que te queda al lado, estoy aquí para servirte vamos, estoy aquí para servirte no somos artistas, no somos artistas no somos personalidades famosas somos siervos del Dios Altísimo si usted lo entiende dele un mejor aplauso de ahí al Señor ay, 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 aleluya aleluya, aleluya, escúchame Dios anda buscando gente pequeña para usarlo grandemente mientras tú seas tan grande Dios no va a trabajar con gente que se cree tan grande vuélvete pequeño, deja que te ganen deja que se te vayan delante no compitas con nadie lo tuyo lo tiene Dios en su mano si ese es el aplauso dáselo dáselo al rey, dáselo al rey, dáselo hay un tema escuche esto cuando usted es humilde y es una persona sana de corazón usted no ve al otro como su competencia a usted no le importa ayudarlo enseñarle lo que usted sabe pero el miedo a ser reemplazado ha minado el pueblo de Dios porque estamos tratando de salvar un nombre no el reino esto no se trata de tu nombre ni se trata de mi nombre si a ti te va bien, a mí me va bien si tú creces, yo crezco si lo que yo tengo te ayuda tómalo, recíbelo para que te vaya bien si ese es el aplauso dáselo mejor al Señor dile a alguien que te quede cerca tú no eres mi competencia vamos dile tú no eres mi competencia dile tú eres mi complemento si te va bien a ti me va bien a mí lo que yo tengo lo que tengo lo pongo al servicio de mis hermanos dejemos el egoísmo la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común aprendamos a levantar al que se cae no a señalarlo aprendamos a la a fortalecer al que se debilita hay alguien débil que necesita que alguien le levante los brazos ahora levántale los brazos a tu hermano y dile estoy aquí para pelear por ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no nos podemos alegrar de un fallo de un hermano si uno de mis hermanos cae me afecta directamente si se equivoca me afecta si le va bien es mi victoria pero a veces cuando el enemigo empaña la esencia de Dios en nosotros nos alegramos por las fallas y nos sentimos mal por las victorias de los hermanos y si eso está pasando en quien sea aquí hoy Dios te trajo para hacerte libre y para enseñarte a ser hermano de tu hermano Dios quiere que tú sepas ser hermano de tu hermano si estamos llamando a Dios Padre tú no eres el único hijo de Dios yo no soy la única hija Dios tiene otras hijas y si todos tenemos el mismo Padre entonces es porque todos somos hermanos yo quiero que tú encuentres a uno de tus hermanos ahora y le digas yo doy gracias a Dios porque tú eres mi hermano vamos dile 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 le doy gracias a Dios porque me dio un hermano como tú si lo celebras dale fuerte dale fuerte dale fuerte dale fuerte dale fuerte el aplauso al Señor escucha esto gloria a Dios la Biblia dice que cuando el Señor le salió al encuentro a Saulo escúcheme Saulo tenía cartas en la mano que era lo que tenía para qué para llevar bajo arresto a los que estaban predicando el nombre de Jesucristo cuando Jesús le salió al encuentro a Saulo le dijo quiero que me prestes atención my God dile al que te queda al lado abróchate el cinturón dile porque Dios te va a hablar hoy vamos dile a dos dile a dos abróchate dile agárrate que Dios vino a sacudir a resistencia a chaco agárrate escucha esto con cartas para perseguir hay gente que cree que tiene autoridad para señalarte hay gente que cree que tiene autoridad para juzgarte y yo te tengo que decir no te dejes afectar por el juicio de alguien que también será juzgado por tu papá no te dejes afectar si ese es el aplauso dáselo mejor nadie 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 puede llamar inmundo lo que Dios limpió nadie 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 escucha esto voy a hacer un paréntesis para decir esto si tú te caíste Dios te va a volver a levantar el que te trajo aquí fue Dios no fue hombre cuando estás avanzando en los caminos del Señor la Biblia dice que es imposible que no vengan los tropiezos si te caíste si tropezaste dice Dios olvídate de los dedos que te están acusando yo te restauro yo te levanto yo te vuelvo a poner en el lugar de hijo tú eres mío tú eres mía dice el Señor pero Pablo pero Pablo pero Saulo pero Pablo pero Saulo iba camino a Damasco con cartas para arrestar a los que predicaban el nombre de Jesús es ahí donde dice la Biblia que Jesús le sale al encuentro y le dice Saulo Saulo cada vez que usted ve que en la Biblia se repite algo dos veces escúchelo de cierto de cierto os digo dos veces algo en la Biblia está haciendo una afirmación de lo que se dice en el cielo y en la tierra se registra en el cielo y se establece en la tierra de modo que ustedes lo que aten en la tierra será atado en el cielo Dios mío hay gente aquí que tiene autoridad hoy para atar hay gente aquí que tiene autoridad hoy para desatar donde está la gente autorizada por el cielo donde está la gente autorizada por el cielo así te dice así te dice el Señor usa la autoridad que te di para llevar bajo arresto todo lo que quiere impedir tu avance dile al que te queda al lado tenemos poder dile tenemos poder tenemos autoridad dile lo que atamos se ata lo que desatamos se desata Dios mío ato toda miseria en contra de esta ciudad y desatamos el orden de Dios el avance de Dios la productividad de Dios desde Chaco hasta cada una de las ciudades de Argentina alguien dice amén aquí diga conmigo Dios me trajo para que yo reciba esta instrucción Saulo Saulo por qué me persigues le dice el Señor a Saulo y escuche yo quiero que usted me ayude con algo Saulo Saulo por qué me persigues eso fue lo que le dijo Jesús a Saulo pero la pregunta aquí es en serio que Saulo estaba persiguiendo a Jesús él pensaba que no porque él tenía cartas para arrestar a quienes hablaban en el nombre de Jesús pero persiguiendo a quienes hablaban en el nombre de Jesús estaba persiguiendo aquellos sobre los cuales Jesús había puesto su sello cuando el Señor le sale al encuentro Saulo no dice por qué tú le estás cayendo atrás o por qué tú estás persiguiendo aquellos que yo llamé o aquellos a los que yo le puse sello o Saulo por qué tú persigues al que está predicando mi nombre no Jesús le dice Saulo Saulo porque tú me persigues a mí a mí Jesús dice es a mí que tú me estás persiguiendo cuando usted va a entender el texto a profundidad entonces ya usted entiende que es que lo que pasa aquí es que cuando usted persigue algo que es de Dios Dios se lo toma personal como si lo estuvieran persiguiendo a él mismo cuando usted maltrata a alguien de Dios Dios se lo coge personal como si lo estuvieran maltratando a él mismo cuando usted le niega algo a alguien de Dios Dios ve como que se lo están negando a él mismo si tú no me crees te tengo que recordar que Jesús en una ocasión dijo apártense de mí hacedores de maldad porque estuve preso y no me fueron a ver estuve enfermo no me visitaron yo tuve hambre no me dieron de comer me vieron desnudo no me vistieron entonces le preguntan lo de la izquierda cuando te vimos cuando te vimos él responde diciendo cuando vieron a uno de los pequeñitos míos necesitando un favor de ustedes y no le favorecieron fue a mí que no me hicieron el favor pero cuando le hicieron un favor a uno de los míos fue a mí que me hicieron el favor ay 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 si hay alguien aquí que pueda adorar a Dios en esta hora que lo haga ahora que lo haga ahora que lo haga ahora dile al que te queda al lado trátame bien trátame bien porque Dios se coge en serio lo que a mí me hacen trátame bien porque si me maltratas es como si maltrataras si me ayudas es como si ayudaras ay Dios mío siento la gloria de mi padre dile a tu vecino dile soy propiedad de Dios dile y él me cuida dile él me cuida si me haces un bien vamos dile si me haces un bien es como si se lo hicieras al dueño de mi vida dale la gloria 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 porque me persigues porque me persigues Saulo pero yo no te estoy persiguiendo a ti es que tú no entiendes Saulo que cuando tú persigues lo mío tú me estás persiguiendo a mí por eso tú no te puedes defender tú hay gente que todavía en la iglesia ama la venganza y hay personas que son vengativas pacíficamente pasivamente vengativos pasivos pasivos cuáles cuáles son esos ellos no hacen nada para vengarse pero se alegran del mal que le acontece a quienes le hicieron mal a ellos y tú sabes lo que dice la palabra si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tienes sed dale de beber alguien aquí pudiera decirme ahora tú no sabes pastora que fue lo que a mí me hicieron pero a Jesús le hicieron más y mientras lo clavaban en la cruz él solo dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen así dice el señor yo sé lo que te han hecho yo sé cómo te ha dolido yo sé el maltrato que te han hecho yo sé la injusticia que te hicieron pero tú eres propiedad mía por ti peleo yo por ti peleo yo por ti peleo yo no busques venganza busca misericordia el que te hirió y te falló lo hizo porque estaba dañado primero todo el que está dañado procura dañar tu guerra no es con personas es con seres espirituales dice la palabra oh dios mío demonios que usan cuerpos de personas que tú amas para destruirte pero cuando tú tienes una visión clara tú oras por misericordia de ese cuerpo que es la persona que el diablo usó reprendes al diablo y deja que de la venganza se encargue dios si le vas a dar ese aplauso a tu padre dáselo bien dáselo bien dáselo fuerte aleluya 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 dios 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 mío escucha algo escucha algo no hay una oportunidad más grande para demostrar que tanto tú te pareces a jesús que cuando tú tienes frente a ti la persona que más mal te ha hecho y tienes la oportunidad de ayudarlo cuando tú tienes frente a ti una persona que te ha dañado el corazón y tienes la forma de ayudarlo aunque no se lo merece el cielo te aplaude si lo ayudas dios dice desde el cielo ese es mi hijo mira el corazón mío que tiene fueron desleal con él pero él no se vengó fueron traicioneros con ella pero ella no se vengó la hirieron la difamaron pero ella ayudó habrá uno que se parezca a cristo hoy en chaco habrá uno que se que se parezca a cristo dice el señor ayuda a la gente no porque se lo merece no es por eso tú no puedes ayudar a la gente porque se lo merece porque por eso es que ayuda a la gente que no tiene a Dios los que no tienen a Dios busca gente que se merezca para ayudarlo pero los que tienen a Dios precisamente a quienes no le merecen es que ellos sirven más y Jesús dice si tú buscas gente de eso favore me encargo yo de pagarte no pero si ese es el aplauso para el que te ha dado vida si tú si tú si tú a quien te hizo mal le haces bien si tú al que te cerró la puerta se la abres si tú al que te murmuró lo bendices si tú al que quiso verte muerto le das vida el cielo te aplaude los demonios van a tener que soltar todo lo tuyo y el infierno te va a tener que respetar si ese es el aplauso dáselo más fuerte al rey de reyes y señor de señores saulo saulo porque me persigues quien eres señor le dice saulo quien eres señor quien eres señor yo soy jesús a quien tú persigues le dice saulo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón saulo mira yo soy la piedra que desecharon los edificadores que ha venido a ser cabeza de ángulo soy piedra que hace caer aquellos que no quieren nada conmigo y soy piedra que edifica a los que quieren ser parte de mí jesús le llama a saulo yo soy jesús a quien tú persigues y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón el aguijón era una una más o menos una una punzada una una puya como decimos en el caribe es como si fuera un aguijón de hierro que de alguna manera hacía un trabajo en la ganadería en este contexto significa que saulo sin porque cuando jesús le dice dura cosas te es dar cosas contra el aguijón tú mismo te estás chocando contra algo que puede destruirte cuando alguien se mete contigo dios le está diciendo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón porque tú no le vas a ganar el pleito a uno que yo un porque tú no me vas a destruir a uno que yo llamé tú lo que estás haciendo es chocándote para tu propio mal dando cosas contra el aguijón no ayúdame a predicar esto y dile al que te queda al lado trátame bien dile trátame bien para que no te choques contra el aguijón vamos dile trátame bien vamos dile trátame ay 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 dale fuerte ese aplauso a tu a tu padre y diga conmigo soy propiedad de Dios soy propiedad de Dios Saulo estoy terminando la primera pregunta que Saulo hace es quién eres señor Saulo hace exactamente dos preguntas cuántas ayúdame mejor cuántas la primera es quién tú eres y la segunda es que tú quieres que yo haga en esta parte del mensaje yo quiero decir a la gente que está aquí que amo y respeto que a pesar de que en la iglesia hay mucha gente que fue llamada por Dios le sirve a Dios todavía no entienden bien quién él es y lo que él quiere que ellos hagan cuando Dios no se te ha revelado todavía y tú todavía lo sigues viendo como un ser distante que esté en el cielo mientras tú estás aquí en la tierra te falta entender quién Dios es te voy a decir algo Dios no es un ser distante que esté en el cielo mientras tú estás aquí en el globo terráqueo andando de un lado para otro no déjame decirte algo cuando Jesús se despidió de sus discípulos le dijo miren yo me voy pero yo les voy a enviar a ustedes les voy a enviar a ustedes al consolador el espíritu de verdad quien les va a guiar a toda verdad más adelante Pablo dice que ese espíritu de verdad vive dentro de ti y te guía está contigo te aconseja te ayuda intercede por ti dice la biblia nosotros no sabemos pedir como conviene pero el espíritu de Dios nos ayuda a pedir como conviene porque él escudriña lo profundo de Dios y de acuerdo a lo que ve de Dios para nosotros él ora por nosotros él no está a tu lado no no él está a mi lado yo sé que Dios está a mi lado Dios no está a tu lado no Dios está dentro de ti él vive dentro de ti si ese es el aplauso dáselo más fuerte al Señor y dile a dos personas el espíritu de Dios vive adentro dile vive dentro de mí él vive dentro de mí él vive dentro la tercera persona de la trinidad tiene una casa tiene un templo la tercera persona de la trinidad tiene un templo y ese templo donde él mora eres tú por eso dice la palabra no contrictes al espíritu ten cuidado donde tú te metes porque por donde tú vas él va contigo cuando tú habla él te oye cuando tú haces cosas buenas él te recompensa pero cuando tú le fallas él se entristece no seas desleal a quien se mudó dentro de ti no no yeras el corazón de quien se mudó dentro de ti él es tu mejor amigo cuando tú te sientas sola llámalo él está ahí dile espíritu santo ven revelate a mí como mi amigo necesito hablarte necesito un abrazo necesito revelación necesito consejo necesito sabiduría Dios vive dentro de ti por medio de su santo espíritu y si usted lo cree déle fuerte el aplauso al señor y diga conmigo amén gracias dios diga amén gracias señor por vivir dentro de mí quien eres dijo saulo quien eres quien tú eres yo soy jesús a quien tú persigues y hoy si aquí hay un huérfano que dice quien tú eres dios el señor le dice yo soy el papá que tú necesitas tener si aquí hay alguien necesitado el señor hoy le dice yo soy el proveedor que está aquí para ayudarte y proveerte si hay alguien enfermo hoy Dios le dice yo soy el sanador que tu corazón necesita si hay alguien confundido el señor le dice yo soy el consejero que quiere hacerse tu amigo tu aliado para que te vaya bien quien tú eres señor yo soy jesús pero en otra ocasión en el libro de juan jesús da siete yo soy yo soy la puerta yo soy el camino yo soy el pan yo soy la verdad yo soy la vida yo soy la resurrección yo soy lo que mis hijos necesitan que yo sea yo soy lo que mi pueblo necesita dele fuerte ese aplauso al yo soy dele fuerte ese aplauso al yo soy dele fuerte ese aplauso al yo soy cuando usted entiende quien Dios es para usted usted no depende del afecto ni de la atención que un hombre te pueda dar o que una mujer te pueda dar porque aunque te dejen solo se queda contigo el que lo llena todo tú no dependes de lo que alguien más diga de ti porque la segunda pregunta que Pablo le hizo a Jesús fue quien tú eres la primera y la segunda es que quieres que yo haga cuando usted le sirve a Dios usted tiene que tener el entendimiento claro que Dios es el que lo llena todo pero mira todo en tu vida si hay un vacío si hay algún vacío y que tú quieres que sea un hombre que lo llene o que sea una mujer que lo llene deja que Dios lo llene cuando Dios te pone personas alrededor tuya ya sea pareja hijos padres líderes espirituales es para que los valoremos los abracemos los amemos pero nunca para que dependamos de ellos porque en el momento que tú te vuelves dependiente de un hombre deja de ser dependiente de Dios y Dios te quiere siendo dependiente de el padre mío si ese es el aplauso si ese es el aplauso si ese es el aplauso entonces con esto termino quien eres señor de ahora en adelante recuerda quien Dios es para ti quien es Dios para mí el que todo lo llena en mí él es el que me provee el que me aconseja el que me dirige el que me ayuda el que me sana el que me salva el que me liberta el que me direcciona él es todo para ti lo que tú necesites de Dios pídelo pídelo primera de Juan capítulo 5 verso 14 y esta es la confianza que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye tú sabes por qué que hay gente que no ha recibido de Dios porque tampoco habla con Dios porque no se arrodilla hablar con Dios porque no busca Dios tú quieres ver lo que nunca has visto haz lo que nunca has hecho comienza a hablar con tu padre comienza a hablar con tu padre comienza a buscar a tu padre dale fuerte el aplauso al señor comienza a hablar con tu padre comienza a hablar con tu padre y tú verás como las cosas se van a poner mejor lo segundo es que quieres que yo haga señor la segunda pregunta se responde luego de que la primera se da cuando tú te conectas con tu padre él te va a hacer entender lo que él quiere que tú hagas no te sientas mal con tu pastor si no te da el púlpito no te sientas mal si no te dan un cargo de liderazgo lo que Dios quiere que tú sea él va a hacer que pase por encima de lo que sea él va a hacer que pase cuando a David no le sacaron un plato el profeta Samuel le dijo a Isaí son estos todos tus hijos porque el señor me está diciendo que falta uno y que tú no lo invitaste vengo a anunciar hoy en resistencia Chaco que cuando llega la hora de Dios exhibirte te va a sacar de atrás del patio y te va a mandar a buscar